Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos en una nueva sesión del proyecto Shoshoshikakilis Yokoyalju, Poéticas de la Escucha, que es un proyecto que intenta convocar artistas interesados en la creación, en la cultura, que consideran importante las raíces indígenas de México para elaborar sus propios, digamos, proyectos en estos ámbitos. En esta ocasión tenemos a un invitado fundamental para este proyecto, porque él es el doctor Julio Estrada, quien ha hecho aportes a la historia de la música de este país importantísimos. Además, claro, está en la creación, en el campo de la creación musical, como él se ha, digamos, consagrado también en México y a nivel internacional. El doctor Julio Estrada es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, fundador del Laboratorio de Creación Musical de la Facultad de Música, tutor del programa de maestría y doctorado en Música, y coordinador del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística de la UNAM. Es autor de Realidad e Imaginación Continuas, Filosofía, Teoría y Métodos de Creación Musical. Es autor también de El Sonido en Rulfo, El Sonido S, en su segunda edición de 2008. Y Canto Roto, de Silvestres Revueltas, del año 2012. Pues con estas palabras queremos introducir al doctor Estrada, a quien le agradecemos mucho su presencia, porque consideramos que es fundamental que las personas que están involucradas en este proyecto conozcan de viva voz a una de las personas que ha, digamos, ha aportado piezas fundamentales para la comprensión de la música y de la historia del arte en este país. Bueno, pues le doy la bienvenida, doctor Julio. ¿Qué tal? Buenos días, Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor Morado? Muchas gracias, doctor. Pues estamos en este conversatorio. Me gustaría iniciar con la cita de un ensayo suyo, que es Creación y pérdida, identidad y mitología en la música del periodo prehispánico mexicano. Bueno, allí usted tiene una frase que me parece que condensa mucho de lo que han sido sus inquietudes y de lo que han sido las derivas de su proyecto creador e investigativo. Entonces me voy a permitir leer esta pequeña cita, que me parece puede ser un punto de partida interesante para esta conversación. Dice así, Historiar es una entre las formas de aproximación al tiempo, bajo un orden cronológico que intenta ajustarse a lo real. Por oposición a la historia, el mito y la leyenda tienden hacia la atemporalidad. Si acaso, son cronología arcaica que se confunde con una eternidad relativa, en esencia y real, donde se funde la posibilidad con la imposibilidad, como una forma fantástica de la historia. Considero que, leído con seriedad, este tipo de, digamos, sugerencias, de posiciones, abren caminos a la investigación importantes, sobre todo hacia estos ámbitos donde el pensamiento tiene que luchar para buscarse sus propios métodos de aproximación. Y yo creo que algunos de sus aportes se cifran justo o justo, no solo en la creación en cuanto tal, sino en metodologías o métodos de aproximación a estos mundos. Dentro de este campo, uno de los conceptos clave en su obra ha sido la idea de un imaginario, un imaginario profundo. ¿Qué nos podría decir a este respecto, doctor Julio? Ya, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta charla contigo. Lo que, a lo cual estás refiriendo de esta cita, es a la necesidad del mito para construir la historia, digamos, es una concepción utópica de la historia. Lo que tenemos es una concepción idealizada de la historia, lo que debería ser, y no lo que fue. Pero, ¿qué es lo que fue? Pues es muy disperso, está muy borrado, muy borroso. Tenemos ahí una enorme cantidad de versiones, algunas de ellas falsas, otras verdaderas, otras interpretativas de aquella época. Tenemos que tomar en cuenta que el encuentro entre América y Europa debió haber sido fenomenal para ambas, para ambas partes. Y que uno de los aspectos fundamentales ahí es el rompimiento del mito propio, es decir, el rompimiento de las bases propias, de las creencias propias. Hoy yo diría que, aparte del mito, sería fundamental entender, desde el punto de vista antropológico e histórico, sobre estos problemas. Que el mito no nos va a permitir entenderlo, sino desde una visión que nos acerque a las visiones que otros tienen. Algo que Levi-Strauss trabajó, digamos, en distintas épocas y a través de distintas obras, en su relación con los grupos indígenas. Ni siquiera tenemos una palabra para denominar correctamente a nuestras sociedades, a las sociedades fundadoras de este continente. Les llamamos indígenas. Y ya ahí hay algo demasiado borroso. Sabemos que buscaban las indias, entonces, por esa confusión, se les llama indígenas, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que podemos averiguar que nos permita entender mejor a este continente? Yo haría una pregunta a cualquiera que nos esté observando, y es, si ha escuchado, si ha observado la música, las danzas, y si ha leído la poesía de las celebraciones que tenían las etnias originales de este continente. Un 99% de la población actual de este continente, por exagerar, pero vale la pena aquí la exageración, desconoce cómo fueron esas tres manifestaciones, cómo sonaba esa música, donde no existía ni siquiera el concepto de música, sino de festividad. ¿Cómo son esas danzas? ¿Cómo se mueven esas danzas? ¿Y qué dicen sus textos? En lo que respecta al campo al que yo me dedico, que es la música, no tengo más remedio que observar la música. Faltaría más que me quisiera yo meter en los aspectos poéticos o los aspectos coreográficos. ¿Por qué? Porque no soy un experto. Pero justamente una de las búsquedas sería reintegrar ese concepto global de la festividad para no verla analíticamente, que es el método europeo. Manteniéndome dentro de ese método porque no tengo otro, porque no practico un método mucho más acumulativo, e integrador. Puedo decir que la manifestación creativa de la música o de lo musical en las culturas del continente americano es muy similar y muy poca gente se ha preocupado en entenderlo. en primer lugar es una cultura monódica, es decir, que solo crea melodías. Es una cultura monorítmica, o sea, que se acompaña de un solo ritmo. en tercer lugar, que tienen elementos de ruido, exclamaciones que van acompañadas al canto que yo no podría saber, tendría que tener un conocimiento de las lenguas para entender qué son esos gritos de ua ya, ua ya, ua ya, etcétera, que acompañan al canto, a la danza, a la poesía. Pero esos tres elementos al menos que hay en la música, monódica, monorítmica, y la integración de exclamaciones, aparte de una indefinición de la escala, no hay una escala de alturas fija. Se lo prueba un estudio sobre la flauta de Tenen-Espan de Boalés, donde dice que solamente en Tenen-Espan existe un instrumento idéntico a otro. ¿Cómo puede tener una escala fija una cultura? ¿Por qué debería de tenerla? ¿Por qué debería de tener un oído orientado a fijar las alturas con precisión, con esa determinación, si acaso no le interesaba? Si no lo manifiesta a través de la construcción de sus instrumentos. Si tenían ingenios para hacer instrumentos muy curiosos, como el sonador, una especie de flauta de la muerte, que produce un sonido como etc. Que tiene una doble cámara de eco integrada. Es algo muy ingenioso. No existe, digamos, en Europa como instrumento. Es muy revelador del ingenio constructivo de los grupos que lo crearon. Entonces, ¿en qué podemos distinguirnos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero entender que las culturas caucásicas son polifónicas, que las culturas negroides son polirrítmicas y que a semejanza de algunas de las culturas predominantes en Asia, los grupos originarios de este continente son monódicos y monorítmicos. esto nos habla también como historiadores, si quisiéramos serlo, de una manera de aproximarnos al problema. No podemos hablar de la música en México o la música en América. Creo que sería muy injusto. Tendríamos que hablar de la música de México, la música de América. ¿Conoce alguien la música de los bororos? ¿Conoce alguien la música de los hopi, que son los ancestros de los aztecas? ¿Conoce alguien la música de los chacos? Ciertamente no. Y sin embargo, conocemos otro tipo de música. ¿Qué pasó con la música al menos en el territorio llamado mexicano? Mexicano, porque eran los mexicas, que era un grupo que estaba concentrado. en el centro que se expandió, que fue un imperio, y que hace que el país se llame México, cuando en realidad hay un florecimiento, hay una variedad multicolor de culturas y de etnias que hablan otras lenguas, que tienen otros modos y costumbres, que tienen otras culturas, que tienen otras manifestaciones y que tienen otros valores también. Pero digamos que la idea generalizada digamos a partir de la importancia que tuvo el imperio mexica en México desde el momento de la conquista es denominar al país como México. Pero yendo digamos con una mayor profundidad hacia estas culturas fundadoras. ¿Qué ocurre con ellas? Bueno, en primer lugar, nosotros la influencia europea que recibimos es una influencia de origen romano. ¿Qué hace Roma? Roma no destruye a los habitantes de sus conquistas. Simplemente los obliga a incluirse en el imperio romano a devenir parte de Roma que es lo que hizo en su momento España y que hace se mezcla los romanos se mezclaron a todos los grupos y todas las sociedades que conquistaron. Un ejemplo de ello es Julio César y Cleopatra. No puede haber un ejemplo más radical. En contraste los sajones llegan y exterminan. También lo hicieron los españoles, sin duda, que lo hicieron, que lo hicieron, se lo hicieron sin duda en toda América. Hubo exterminio, pero también hubo integración. También hubo integración. Hay toda una mitología generada por los sajones en contra de los españoles. No niego mi origen español en en el sentido de que los españoles eran crueles, que los españoles destruían todo. ¿Qué dejaron los sajones? ¿Qué dejaron los sajones? ¿No destruyeron? Veamos cómo están hoy las sociedades originarias de América en los Estados Unidos. sobreviven en reservas. ¿Alguien sabe que estas personas no son ciudadanos americanos? ¿No son ciudadanos estadounidenses? ¿No tienen pasaporte? ¿No son reconocidos por el Estado americano o estadounidense como ciudadanos? Es decir que si un miembro de una tribu por ejemplo la tribu Tegua yo estudié en una reserva Tegua en Nuevo México y el el maestro de ceremonias llamado Peter García que se llama una dualidad esquizofrénica cuyo nombre en realidad era Juan Faretze Paso Blanco de la Lluvia este maestro fue invitado a con su grupo a hacer una representación en el Vaticano para salir no tuvo pasaporte se le consiguió un documento especial para poder salir y para poder entrar ahí al Vaticano y para poder regresar ¿De qué nos habla? De que esos grupos están fuera de la historia actualmente están preservados racistamente en reservas racistas ahí si podemos escuchar cómo fue la música del pasado pero no en grandes culturas los Hopi no se desarrollaron tan grandemente como los aztecas o los náhuatl pero entonces lo que podemos ver son algunos vestigios vivientes de esas antiguas culturas en las reservas de los Estados Unidos ¿Qué es lo que vemos de la frontera para abajo? Bueno, ¿de cuál de las fronteras? porque en un momento dado la frontera se pasó de un lado para el otro y aquellos que eran mestizos mexicanos se convirtieron en mestizos o chicanos ¿no? Y los que eran indígenas los cambiaron simplemente de nombre de país y ni siquiera son estadounidenses cuando fueron a ser parte de Estados Unidos ¿no? Entonces el enorme contraste de desintegración en los Estados Unidos de las etnias originales con las etnias originales en México donde están hay muy pocos muy pocos digamos pobladores que realmente se preservan sin haber entrado en una en una mixtura digamos ¿no? en un mestizaje ¿qué es lo que hoy conocemos? pues es una es un es una olla mezclada con todo tipo de componentes étnicos ¿no? Luego entonces no no podemos ser demasiado puristas para rescatar la historia de la música de México por obligación por histórica por cultura si se quiere ambigua entre América y Europa tenemos que entender que lo que hoy tenemos es algo mezclado Entiendo en este en este trabajo en efecto complejiza aún más el problema porque de acuerdo a lo que hemos digamos escuchado hasta aquí esta 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 complejidad no solamente puede ser digamos detectado analizada por sus formas sobre la superficie sino que además precisa ser de un trabajo de comprender o de intentar dilucidar algunas de sus formas en niveles más profundos ¿no? que es lo que lo que vuelve un reto doblemente difícil y en ese sentido a mí me ha resultado importante esta reivindicación que usted hace de la posibilidad de fantasear y de imaginar sobre todo en el marco de estructuras académicas que las conocemos que pueden ser rígidas o pueden ser falsamente flexibles ¿no? y sin embargo entre uno y otro usted reivindica esta necesidad posibilidad derecho a imaginar y a fantasear desde mi punto de vista esta es una palabra al menos en mi época de estudiante solamente usted hablaba de esos temas en la que hoy es la facultad de música entonces escuela nacional de música solamente usted reivindicaba de ese modo la fantasia y la imaginación ¿cuáles son digamos desde su experiencia como académico como investigador como creador ¿cuáles son los retos que impone este ejercicio reivindicativo de la imaginación y la fantasía? ahí hay una una idea importante a desarrollar en el plano de la creación musical o de la creación artística o de la investigación en creación artística normalmente lo que y no voy a hablar en este momento de los orígenes de nuestras culturas sino voy a hablar del problema que tiene el haber asimilado una cultura como la europea si lo que tenemos es una predominancia de métodos europeos de composición pongamos solamente en composición podríamos hablar también en artes visuales en artes visuales hubo toda una revolución que intentaron algunos en principios del siglo XX y bueno hicieron buenas copias malas copias intentos fallidos o no ensayos de reconstruir lo que había desaparecido todos intentamos hacer eso de alguna forma en los que nos interesamos en ese pasado destruido ¿cómo fue aquello? ¿de qué modo soy yo siendo español soy yo mexicano? ¿de qué modo me asimilo yo con el origen español que tengo de hijos de refugiados políticos españoles a una cultura como la mexicana que me interesa y en la que estoy mucho más en contacto que con la cultura española? ¿cuál sería el territorio en el cual me encuentro más libre? es decir un territorio no cultural ¿cuál es el territorio no cultural? aquel en el que no está sembrada una estructura en el que no está sembrada una forma de entender el mundo en donde la manera de entender el mundo es más bien individualizada se concentra en lo que es más propio de ahí que haya yo iniciado y continúo con ello y profundizando en ello una metodología de investigación del imaginario individual ¿en qué consiste? en convocar a la capacidad de imaginar de cada individuo sin tener un proyecto fijo imaginar quiere decir tener un conocimiento pero no un conocimiento que está impuesto sino generar un conocimiento que proviene de uno mismo a través de una experiencia de ensoñación una experiencia en donde uno puede suponer imágenes imágenes visuales táctiles audibles olfativas gustativas un todo onírico despierto quiere decir despertar ese todo onírico en la creación artística me parece una manera de librarse de la cultura o de las culturas si hay algo que oriente más al individuo hacia un formato generalizado es la cultura dentro de ella podemos explorar lo que querramos si no salimos de ese territorio vale la pena encerrarnos en un territorio particular en el territorio concreto de las culturas que existieron en el caso de América Latina en general vale la pena encerrarnos en esos territorios que existieron vale la pena asimilarnos al territorio que invade y conquista América es decir Europa hacernos europeos hacernos a la usanza de los europeos escribir música sinfónica la usanza europea o podemos buscar algo en donde encontremos por ejemplo algunas modalidades propias existentes en este continente que no tiene el continente europeo me parece que esa podría ser digamos desde el punto de vista de la imaginación un reto qué pasaría si yo hago una música monódica y monorrítmica podría dar ejemplos en mi propia obra de ello es decir música donde no hay escala donde funciona un continuo en los hopis he observado un continuo aparte de que haya una escala un continuo quiere decir una transición en la que de un punto a otro no se percibe el cambio como el sonido de una sirena esto existe en muchas culturas en muchas culturas del mundo hay un álbum que recomiendo a a todo mundo que produjo la unesco que se llama la voz con manifestaciones de la voz de casi todas partes del mundo por cierto no incluyen a México curioso pero la manera no culturizada pero si libre de escoger cómo crear con qué materiales crear lo que uno desea y de qué manera integrar si uno quiere la cultura que le rodea es parte de esta metodología quiero decir por una parte imaginar y por otra parte construir si nosotros el proceso de creación implica memoria construcción percepción sentidos e imaginación entre otros factores pero digamos esos cinco elementos principales los elementos tales como construcción son revisables y pueden avanzar la percepción debe desarrollarse es decir nuestra percepción como músicos solo está desarrollada a lo que oímos en las escuelas de música conservatoria en las facultades de música de todo el mundo lo que se piensa es que el oído debe de adquirir el absolutismo de las 12 alturas y si no de 24 todavía más peguen la mitad de eso y si no de 48 ya sería exagerado un poquito más y ya se meten al continuo no eso ya es muy peligroso porque ahí no sabemos dónde estamos tierra de nadie esa tierra de nadie es la tierra de todos en el fondo yo no pienso que haya una territorialidad no soy territorialista no me gusta el territorialismo y por lo tanto no no entiendo digamos la educación como una forma de territorialidad como una forma de imponer el territorio propio en el territorio ajeno prefiero que cada quien explore esto es importante su propio territorio ¿cómo puede hacerlo? sí desde luego con su memoria sí desde luego con su constructividad sí desde luego con su sentido sí con su percepción pero sobre todo sí si es consciente de estos cuatro aspectos previos con su propia imaginación para explorar cómo usarlo cómo ir más allá de lo que conoce mis clases por ejemplo recurro a una técnica que es la una técnica similar al psicoanálisis no observo ningún aspecto patológico no tiene nada que ver con ello pero los estudiantes se ponen a soñar es decir se recuestan por ejemplo en una mesa y observan hacia arriba observan los ojos y comienzan a a describir en voz alta rodeados de todos sus compañeros están en silencio con un código de respeto de quien está exponiendo ¿qué es lo que imaginan? lo narran esta narración siendo escuchada por todos los demás al final dura más o menos cerca de 40 50 minutos al final se trata de pasar de esa imaginación que todo mundo acaba de escuchar que ha sido narrada constituida por una experiencia a veces realista a veces muy abstracta a veces mnemónica a veces mixta y otras para convertir esa experiencia que acaba de ser imaginada inmediato en algo real en algo que suene todos los compañeros en ese momento alguien dijo atravesé una nube de algodón negro mi pregunta es ¿cómo sonaría una nube de algodón negro? le pregunto a la persona que acaba de imaginarlo y resulta sorprendente que todo mundo imagina cómo suena una nube de algodón negro hay alguien que hace que dice así entonces dice no así no y de pronto se llega a una especie de consenso donde todo mundo más o menos se acerca a esa sonoridad de algodón negro y cómo esa nube de algodón negro de pronto se convierte en una lluvia dorada ¿cómo ocurrió eso? eso ocurre en la imaginación ¿cómo suena esa lluvia dorada? etcétera el problema que es este el paso directo de la imaginación a la realidad es algo que normalmente en la enseñanza de las artes no ocurre ocurre más en las artes visuales pintor dice ah tengo esta idea trazo toma una brocha traza y a partir de ahí dice bueno que sigue pues trazo aquí esto otro y así y va trazando y se va definiendo en música no ocurre así por ejemplo en música tienes que casi pedir permiso es una de las escasísimas artes en las que hay que pedir permiso para oír es es realmente una de las disciplinas más absurdas como metodología el músico tiene que componer mediante signos cosas que no escucha sino por la memoria por el sistema hay un sistema que le dice esto soy soy tu memoria entonces vas a escuchar esto y al final escrito en código te va a decir a que suena es un lenguaje parecido al de los sordomudos es muy raro que los músicos no canten lo que quieren oír que lo primero que hagan es cantarlo y oírlo o escucharlo primero al interior sin que se haya escuchado fuera y entonarlo al mismo tiempo o entonarlo después y una vez entonado hacer conciencia de cómo suena y entonces plantearse el problema de y ahora cómo represento esto que acabo de hacer cómo continúo igual oyendo internamente y cantando un principio fundamental en música es que la voz todavía no ha sido superada por ningún equipo tecnológico afortunadamente esa es una ventaja que tenemos las culturas manuales yo diría las culturas orales o vocales que estamos mucho más cerca de la corporeidad de nuestras manifestaciones que de la no corporeidad cierto que tienen los instrumentos tecnológicos que la corporeidad es mínima si es cierto hay computadoras en las que dibujas y se escucha el sonido pero no hay mucho más allá sin embargo en la percepción sin la imaginación se conjugan todos los sentidos se conjugan un conjunto de recursos que nos permiten cantar esa nube negra convirtiéndose en una lluvia dorada y por lo tanto ahí nos estamos acercando de la imaginación a la realidad pero también de la imaginación a la creación de una mitología propia hablando ya de estos temas que se han se han hilado digamos de un modo bastante consecuente me gustaría traer al tema de discusión su obra acerca de Rulfo el sonido en Rulfo porque me parece que lo que usted ha estudiado lo que usted ha podido interpretar de su a partir de su lectura de Rulfo ha sido útil para abonar más sustancia a esta discusión usted mismo usó digamos los los digamos los componentes de la imaginación Rulfiana para a su vez crear una ópera y además esta obra es significativa por el modo en que discute los problemas de la escucha discute los problemas de la palabra ¿no? ¿qué nos podría comentar al respecto doctor Julio? Bueno cuando yo escuché la voz de Rulfo por primera vez a principios de los años 60 en Radio Universidad y me ocurrió lo mismo que cuando yo tenía 10 años y escuché Beethoven dije este es Beethoven cuando escuché la voz de Rulfo dije este es Rulfo yo no lo había leído pero había oído hablar de un señor que era Rulfo y que hablaba de Radio del mundo indígena dije este Rulfo y era Rulfo coincidió con eso bueno fue de esas señales o de esos momentos iluminadores ¿no? en que en que de un en un tris entiende uno algo que desconoce pero que te lo hace conocer por ejemplo en este caso la voz o la música en caso de todo el el haber descubierto a a a Rulfo me 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 interesó le seguí la pista digamos pero no suficientemente pero habiendo estado justamente como profesor invitado a Estados Unidos en 1985 salí de ahí y salí decidiendo nunca volver a menos que fuera yo a trabajar en una universidad vinculada a una reserva indígena que así fue la universidad de Nuevo México en Albuquerque ¿por qué salí de ahí? porque lo que querían en la universidad de California de San Diego por ejemplo era que yo enseñase y este es un paréntesis que yo enseñara música de Latinoamérica o música mexicana lo que ellos entendían por ello es decir que yo llevara mariachis grupos populares allá dije no señor yo no vine aquí a hacer un show lo que vamos a estudiar es la música que comparte la cultura de ustedes y la cultura mía ¿de qué manera? estudiando las culturas las etnias originales de América por lo tanto aquí tienen ustedes una muy buena biblioteca una buena fonoteca una videoteca también y nos vamos a aproximar a lo que hay aquí porque es lo que está mejor preservado y así comenzamos las clases que daba yo allí consistían en entonar las transcripciones de cantos indígenas bueno hasta el momento en que la protesta era enorme ¿no? como nos vino a este señor a enseñar estas cosas lo que queríamos nosotros eran los mariachis la jarana etcétera ¿no? hasta ahí dije no vuelvo y afortunadamente no volví me encerré entonces en a descansar en Jalisco en Tapalpa y ahí me puse a leer porque ahí estaba la biblioteca de un amigo arquitecto Fabián Medina me puse a leer El Llano en Llamas y Pedro Páramo y al estarlo leyendo no hay un lápiz y anotaba casi renglón por renglón todo lo que refería al sonido o eventualmente a lo visual quedé deslumbrado quedé deslumbrado y quise contactar a Rulfo para comentarle que una de mis obras Ewa Onome escrita La muerte de mi padre me recordaba mucho lo que él decía de Lubina ese ruido el ruido que hay en Lubina el viento cuando quise hacer el cambio a Rulfo me enteré que estaba muy enfermo y murió poco después y ahí inicié El Sonido en Rulfo a escribir El Sonido en Rulfo el primero que hice fue cuando me enteré de la muerte de Rulfo fui a Radio Universidad e hice un programa ahí en vivo pedí permiso a la dirección de hacer el programa en ese mismo momento sobre Rulfo y tenía ya mucho pensado nada escrito y lo que me condujo después de escribir El Sonido en Rulfo el libro fue a darme cuenta cuando ya tenía el libro en las manos que por ejemplo había dos personajes de la novela que eran personajes históricos Doloritas Páramo que era una cantante y guitarrista del siglo XIX de Michoacán y Abundio Martínez que era el músico Abundio Martínez de principios finales del siglo XIX principios del siglo XX en México un personaje increíble tenía atado un pollito a la pata de su piano de cola al que daba de comer porque decía que ese pollito tenía el alma de Verdi me di cuenta de que dentro de ese libro sobre Rulfo había el proyecto de una ópera y comencé a escucharla internamente me propuse hacer la ópera y tardé creo que 16 años en concluirla ópera que se denomina Murmullos del Páramo y que se estrenó curiosamente en Madrid España entendiendo que el dictador Franco y Páramo es exactamente lo mismo la misma basura y fue una experiencia muy reveladora al mismo tiempo que muy dolorosa pero me condujo a algo distinto es a modelar una nueva voz una nueva voz que fuera el reflejo de cada uno de los personajes de Rulfo cómo habla o cómo canta un mudo ese era un reto cómo es la voz de Susana San Juan cómo es la voz de la madre muerta Doloritas cómo es la voz de Pedro Páramo diseñar esas voces y también escribir una duplicación de esas voces a través de los instrumentos los instrumentos por ejemplo para representar a Bundio Martínez es un ruidista el instrumento para representar a Pedro Páramo es un trombón aquel que representa a Juan Preciado que es quien llega a Comala es un contrabajo tirado en una mesa nunca me di cuenta cuando lo pensé pero es que estaba yo usar dos arcos al mismo tiempo los arcos flotándose entre sí para que hubiera un sonido algo a hierba seca algo así con las sonoridades a las que alude Rulfo y este contrabajo que representaba Juan Preciado una guitarra totalmente desacordada representa a Susana San Juan detesto la guitarra instrumento que más me incomoda porque es no solamente código de música sino código de guitarra doble código de texto la dificultad para escribir un acorde en guitarra yo no escribía desacordé completamente la guitarra se toca casi jalando las cuerdas y haciendo una serie de de ¿cómo se diría? de articulaciones distintas de las tradicionales y para presentar al padre Rentería utilizo un show un órgano de boca japonés se sopla así una especie de armónica muy fina tubular sí bueno es sí me gustaría que para cerrar pudiera digamos hablarnos de los trabajos que actualmente usted está desarrollando usted ha desarrollado en años recientes diversos digamos coloquios seminarios espacios donde usted pone el énfasis en el papel de la universidad en el papel de la investigación y su vinculación con las artes con las humanidades me gustaría que nos compartiera algo de esa de esa experiencia que que consideramos está en muy importante pero quizá antes me gustaría mencionar algo que que viene al caso de de Rulfo y derivado del trabajo de mi multiópera Morgunis del Páramo que son los seminarios que he dado sobre nombrar la escucha la escucha está siempre sintetizada en palabras aplauso rugido trueno cañonazo pero como suena no pues ya tenemos la palabra para que describimos como suena eso me ha conducido al trabajo de una novela que consiste en nombrar la escucha todo aquello que oímos es descrito mediante la palabra que es una forma de crear música pero es una música en privado el lector se convierte en el intérprete esto a su vez nos conduce a la pregunta o a la cuestión que tú acabas de plantear ¿por qué conduce a su vez? porque ahí estoy conjuntando el sonido con la literatura y con las representaciones polisensoriales cómo se ve esto cómo se toca esto etcétera todo ello nos conduce seguramente a una forma de arte mucho más cercano a sus orígenes yo como soy hijo de desterrados y tengo el origen confuso busco más bien el origen más antiguo me parece que es en donde puede uno hallar mejor al menos en arte sus proyectos sus respuestas sus ideas y en esta búsqueda de los orígenes está también la idea de la multidisciplina artística si escribimos si ponemos por ejemplo en términos de música ¿cómo suena un sonido? muchas veces dicen ah este sonido es claro este es liso este es rugoso no estamos hablando en términos del oído estamos hablando en términos del oído y el tacto o es claro y es visual o este sonido es ácido áspero porque ya tenemos lo ácido tiene que ver con el gusto con el olfato este sonido no sé no tendría ahorita una metáfora para definirlo o alguna experiencia así pero la idea de que estudiamos solamente música o solamente artes plásticas o artes visuales o solamente arquitectura etcétera me parece bastante falsa ¿por qué? porque empobrece en primer lugar a la polisensorialidad que es propia del arte empobrece a la percepción empobrece a los estudios de arte por ejemplo se dice que la facultad de arquitectura tiene también un centro de diseño o un departamento de diseño o una sección de diseño no recuerdo eso pero la facultad de artes y diseño también lo tienen pero pensamos que el diseño es visual el diseño está también en un poema en una novela en una obra sinfónica a mí me gusta por ejemplo como músico que los músicos rodeen al público que no sea escuchar así sino escuchar como una escafandra entonces el diseño que parecería propio de las artes visuales es propio de todas las demás artes quiere decir que hay un conjunto de disciplinas afines percepción diseño imaginación memoria sistemas la construcción del sistema propio no la construcción de no la adquisición del sistema que es la manera de transmitir el conocimiento en artes sino más bien la necesidad de elaborar un sistema propio esto este proyecto que es el seminario universitario de investigación en creación artística se fundó gracias al apoyo de la administración actual del doctor Glawi y en su momento el doctor que no llama en 2016 desde entonces estamos trabajando a través de seminarios en una exposición que hicimos en el año 2017 tenemos una gran cantidad de actividades y en qué queremos derivar o en qué quiero derivar en un programa universitario de las artes el hecho de que la concepción de ciudad universitaria haya tenido arquitectura dentro de la ciudad universitaria la facultad de filosofía y letras en otro edificio pero después música donde se quedó por ahí por mascarones ni siquiera se quedó en la riera de San Cosme artes plásticas o artes visuales lo que después fue la facultad de artes en San Carlos en el centro cine después en la la colonia del Valle todas las artes dispersas por qué y para qué eso académicamente es un grave error de concepción de concepto las artes deberían estar juntas hay una facultad de ciencias hay una torre de humanidades y hay una cantidad de institutos de humanidades que están juntos no tenemos eso en artes no tenemos una coordinación de las artes en la universidad debe existir una coordinación de las artes las artes en toda la universidad han hecho ya su trabajo y tienen en su mayoría hoy facultades de arquitectura de artes de música de letras la escuela nacional de artes cinematográficas están emergiendo poco a poco trabajos hacia una escuela de coreografía deberíamos tener algún día una escuela relacionada con el olfato escuela del perfume una escuela de gastronomía porque no lo tienen otras universidades en el país en la ciudad de méxico incluso porque no derivar en una enseñanza multidisciplinaria donde si podamos conjuntar las las experiencias de cada una de las artes compartir y también saber sentir qué es lo que pertenece a cada una pero si no sabemos qué hay en las demás empobrecemos la propia esa es digamos la filosofía de este proyecto muy interesante querido doctor julio pues creo que podemos cerrar esta conversación creo que hemos tocado temas bastante importantes yo considero que es muy importante que se que se conozca su obra que se conozca sus argumentaciones que se conozca su crítica porque en lo que en lo que usted expresa hay una crítica poderosa a a a muchas convenciones que como usted bien dice no sólo han organizado de un cierto modo la enseñanza musical sino que le han dado estructura incluso a una universidad completa y entonces su pues su aporte creemos que puede ayudar a a reblandecer estas estructuras fijas y a ayudar a las personas a pensar las cosas digamos de modos más originales novedosos personales individuales pues en aras de de llegar a un a un digamos a un acuerdo pues digamos tal vez más generoso con respecto a las propias personas con respecto a las capacidades de las propias personas y a sus intuiciones pues le agradezco mucho doctor Julio ha sido bastante grato poder contarte con su tiempo y bueno pues a todas las personas que nos han escuchado les damos las gracias por estar aquí y seguimos viéndonos en la siguiente cápsula la siguiente conversatorio muchas gracias a todos hasta luego hasta luego muchas gracias gobierno de méxico de de